Good night, guys. ¿Cómo se encuentran esta noche? Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias, Mireira. ¿Qué hay de los demás? Señorita Brenda, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, ya listo para la clase. Cansado, pero listo. Alejandra, ¿cómo se encuentra? Bien. Good night, teacher. I am fine. Good night. What about you, Mireira? ¿Cómo se encuentra esta noche? Creo que Mireira tiene dificultades técnicas. Muy bien. En este caso, ayúdanos, señorita Veronica. ¿Cómo se encuentra esta noche? Good night, teacher. I can't complain. Guay. No tengo comentarios, eso es la verdad. Tan malo fue el día. Desde la semana pasada, creo yo. Pero aquí estamos, con toda la actitud. Excelente. Esa es la idea, señorita Veronica. Señor Luis, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, teacher. Pues aquí ya preparados para ver si aprendemos algo el día de ahora, algo nuevo. Y claro que van a aprender algo nuevo. Claro, claro. Vamos a ver. Aquí estoy con mi tarea a la mano también, por si en un dado caso me la pregunta. Y ni lo dude. Esa pregunta está en la agenda de ahora. Muy bien, guys. Son las ocho. Para los que están a tiempo, se les agradece. Se les da buenas noches. Y lo diré así en general todos. A señor Luis, Miguel, Mirna, Brenda, Mireira, Verónica, Alejandra y Katherine por esta un time. Y como siempre lo he dicho, cada uno merece su galardón. Por lo tanto, vamos a ver qué vamos a aprender el día de hoy. Muy bien. El día de ayer nos extendimos mucho, mucho, mucho hablando sobre ropa. ¿Era necesario? Sí. Ahora bien. Hoy vamos a hablar también sobre colores. Ayer lo tocamos como los últimos minutos, pero no profundizamos. Hoy lo vamos a poner en práctica. Vamos a ver el video agendado para esta sección. Y luego vamos a continuar con hablar de posesivos. De posesivos no tenemos mucho que hablar porque ya lo manejamos a un nivel bastante bueno. De un 100% yo diría que lo estamos manejando alrededor de un 85-90%. Ahora bien. Si nos queda tiempo, llegaremos hasta el Knowledge Check. Y si de verdad nos queda tiempo, vamos a practicar la lectura. Así es que necesito que piensen, Gai, ahorita un cuento. Acuérdense del cuento que les leían cuando eran pequeños. Era su cuento favorito. Ajá. ¿Cuál era su cuento favorito, chicos? Quiero oírlos. Pinocho. Excelente. Gracias, señorita Alejandra. Señorita Mirna. El de Pepe Grillo. No es el mismo de Pinocho. No, hay uno diferente de Pepe Grillo, pero es súper viejito. Bueno, es interesante. Muchas gracias. Ahora bien. Ya escuchamos Pinocho. Pepe Grillo. Creí que era el mismo de Pinocho, pero gracias que había aprendido algo nuevo. ¿Alguien más? Los Tres Cerditos. Muchas gracias, Katherine. Los Tres Cerditos. ¿Alguien más tiene otra opinión, otro cuento que quiera compartirnos? Puede ser el mismo. Caperucita Roja. Perfecto. Caperucita Roja. Ajá. ¿Qué otros, Kais? ¿Qué otros, qué otros? Caperucita Roja. Ajá, señor Luis. ¿Qué cuentos le leían cuando estaba pequeño? Hay uno que se llama Historia de Ratones. No sé si... Bueno, si hablamos de ratones, solo me acuerdo de... En busca de mi queso, queso de ratones. Pero... Suena interesante. Muy bien. Gracias, gracias. Historia de Ratones. Excelente. Gracias. Muy bien. Estoy preguntando esto porque si nos sobra tiempo, vamos a leer uno de esos cuentos que me han dicho. Tenemos Pinocho. Tenemos la Purosita Roja. Los Tres Cerditos. Menciono estos porque son los más conocidos. Me han mencionado dos más que los desconocidos. Ahora, continuemos. Antes de hablar sobre la tarea, chicos, vamos a ver un video. Vamos a compartir el audio. Color en Conversation. It's a Disaster. ¿Ustedes creen que puede existir algún tipo de desastre con la ropa y los colores? No me digan quién fue, pero sí. ¿Ya les ha pasado? Sí. Muy bien. Sí. Hoy vamos a ver una conversación sobre esto. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. Let's start by looking at the image on the screen. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great. Our clothes are dry. Great. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Ah, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have. Perfect. Excelente. ¿Qué opinas sobre el video? Tener este niño. Exacto. Realmente pasó un desastre con la ropa. Así como cuando hemos comprado ropas de colores nuevas y en el momento de lavar la destinen, también les pasó a ellos, pero hay algo que quiero connotar o al menos quiero dar énfasis, aparte del hecho que se le destino, y es esto. Si se fijan, tenemos colores pasteles o tonalidades pasteles. También tenemos tonalidades oscuras. Y cuando vamos a hablar sobre un adjetivo de descripción, como lo aprendimos en la lección pasada, en la sección 3, esos van a ir al inicio. Y aquí tenemos un ejemplo, miren, light brown. Y aquí hay otro, dark grey. El adjetivo que siempre, o sea, el adjetivo calificativo o descriptivo en este caso, siempre va a ir al inicio. Recuerden eso, adjetivo, always be at the beginning. Siempre va a ir al inicio. Yo sé que esto puede parecerles un poquito confuso. Y es por el hecho de que en la sección 3, la última parte, la última lección, el último tema, no lo logramos concluir satisfactoriamente a tiempo. Si ustedes lo concluyeron y ya tienen cierto conocimiento, no me han hecho ninguna pregunta, por lo tanto, creería yo, que sí, lo manejan a la perfección. Ahora bien, ¿cómo podría decir yo, rojo pastel? ¿Podría decir yo light red? Ajá, chicos, quiero saber. ¿Puedo decir light red? Hay que me respondan. Yo creo que no, porque es uno de los colores base que hay. Y casi, o sea, si es rojo, es rojo. Exacto. No es que, bueno, sí tiene mucho que ver lo que dice Verónica, pero hay algo mucho más allá. Si nosotros desteñimos una camisa roja, ¿qué color nos queda? Naranja. 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 El color. Y si voy a desteñir el naranja, probably I would get yellow. Pero supongamos que en vez de ponerse naranja, sino pone rosada. Porque rosado es como un rojo pálido, pero no existe rojo pálido. El color rojo pálido no existe. Hay colores que ya tienen sus tonalidades y hay otros que no. Ejemplo. Red. Sabemos que se diferencian las tonalidades de rojo o colores calientes. Equal be. Orange. Red. Yellow. Pink. Magenta. O magenta. Para mencionar algunos. Ahora bien, hay ciertos colores que sí tienen tonalidades diferentes. En español tienen diferentes nombres, cierto. Ejemplo. Celeste. How do you say celeste en inglés, guys? Light blue. That's right. Light blue. Ahora, si yo quiero decir azul marino, ¿cómo voy a decir? Dark blue. Dark blue. Exacto. Igualmente está en verde, en café. Y en, vamos a ver qué otro, qué otro, qué otro. I guess, I guess en yellow. Que sería como decir amarillo pastel. Aunque no existe dark yellow. ¿Cuál sería el equivalente a un dark yellow? A decir eso. ¿Gol? No. Dorado. Gol. Ahora bien. Continuemos, guys. Es hora de la tarea. ¿Quiénes hicieron la tarea? Levanten la manita. Mirna, señor Luis. ¿Quién más? ¿Quién más? Señor Miguel. Katherine. ¿Quién más? ¿Quién más? Mireira. Ingrid. Perfecto. Voluntario. ¿Quién quiere pasar y darme sus ejemplos? Ok, Luis, and then Mirna, and after Mirna, Ingrid. Go ahead, Luis. Vamos a ver. Hay que corregir, déjame hacer el favor. Claro, claro. Vale, mire, tengo. Dijo usted tres, ¿verdad? Solo tres. Solo tres. O solo una. Menciónle las tres. Quiero escuchar las tres. Vale, tengo la primera que dice. My white is black. Ajá. La segunda sería. My favorite shield is dark blue. Excelente. Ajá. Y en esta, en esta sí no estoy muy seguro, pero. My room is yellow. ¿Por qué no estás seguro? No, no. Es que, porque, porque no uso eh, la palabra color. Porque. No sé si es. My room is. Eh. Ahí ya no me trago, no sé si. Si es así, es my room is yellow. O my room is a color. Yellow. Ahí le diré algo, señor Galvez, señor Luis. Para comenzar, la primera opción suena bastante bien. My room is yellow. My room is color yellow. Tú puedes decir antes. Ahora bien. Es malo decir, my room is a color yellow. Ahí está mal. ¿Qué está mal? Es el a. Porque no vas a decir, mi room es un color amarillo. No. My room is. Color yellow. Color yellow. Aunque. Pero la. Así como lo dije antes. Estaba. Estaba bien entonces. Exacto. My room is yellow. My room is yellow. Why? Because. We are talking about colors. Recuerden esto. Algunas veces. Necesitamos saber el contexto de la plática. De. Lo que estamos leyendo. De la lectura. Porque. Si solo leemos por leer. Puede que nosotros quedamos perdidos. Y creamos que es un error gramatical. Pero si nosotros le buscamos el contexto o el background. A. A. A esa frase. Vamos a saber. Y encontrarle un mejor significado. Usted muy bien señor Luis. Escógeme la siguiente víctima. A ver. Ya que ella estaba queriendo también. Mirna. Ya sabemos. Mirna. Perdón. Gracias. Y después va Ingrid. Mirna e Ingrid. Así vamos. Go ahead Mirna. Ok. And. My blue notebook. My red. T-shirt. And my. Pink sweater. Nice. Nice. Very nice. Thank you. Now Ingrid. Go ahead. Good night. Good night. Good night. Good night. La voy a decir. No sé si. Go ahead. My favorite. Cloud. For Sunday. Is black. T-shirt. Is color. Black. T-shirt. Shorts. And. Snickers Perfect My favorite transport Is my blue Motorcycle Motorcycle That's nice My favorite color Hair Is Brown color Okay Bye Todo muy bien, excepto la última Y es porque No sabe esto Ahora bien Las personas O cuando hablamos de color De color de cabello No vamos a decir Exactamente black hair Brown hair, yellow hair No, hay diferentes nombres ¿Cómo sería? Usted dijo que le gusta el brown That's right That's right Bueno, en este caso Podría ocupar Brunette ¿Perdón? Brunette Brunette Podría escribir, por favor Claro, claro Pero quiero ponértelo aquí Con imágenes Para que lo veas Así se pide Brunette Mira las tonalidades de color Que tienen los cabellos Generalmente Esta tonalidad de cabello Se da en las personas De test Trigueñas Morenas Esto Significa Moreno Y si ponemos Brunette Hair Miren Esta es la tonalidad Que usted se refería ¿Verdad Ingrid? Sí, correcta Perfecto Ahora Me gustó El hecho Que agregaran La palabra My favorite Love for Sunday Me encantó Pero No le agrega A la Esa Black A color Black hair No Solo diga A black hair It won't be necessary Agregarle el color Ahí Porque ya se sabe Que usted le está diciendo Cuál es Su ropa favorita Y en este caso Ocupó el adjetivo De color El adjetivo Digamos Descriptivo De color Para poder diferenciar De las demás Pero Excelente Muy bien Ingrid Dígame ¿Quién será el siguiente? Muchas gracias De nada ¿Quién será el siguiente? Dígame Ingrid ¿Quién va a elegir Usted como víctima? Ok Permítame Estefany Perfecto Estefany Go ahead It's time to shine Yes No sé si está bien En realidad La última Dele Ok My My favorite fruit Is Banana Color yellow My favorite Shoes In the color Black My Favorite Car Is the color Red Muy bien Estefany Ha hecho Un excelente Trabajo No lo vamos A negar Se ha esforzado Mucho Y le vamos A ayudar Repítame La primera My Favorite Fruit Is the Banana Is color Yellow Perfecto Esta es Lo que sucede Es esto Estefany Tu idea Está bien Pero Hasta aquí Hasta aquí Está bien Esto De aquí para acá De aquí para acá No Que está mal Uno Tenemos Esto De más Y dos Es esto Estefany Recordemos Que cuando Vamos a ocupar Una palabra Que escriba El objeto Siempre va a ir Antes Va a ir aquí Creo que De tarea Guys Vamos a hablar Sobre los Adjetivos Como una tarea Extra Como objetivo Descriptivo Esa clase Necesitamos Repasarla Para que Podamos Avanzar Así Sería My Favorite Fruit Aquí me Puedo Que yo Is Yellow Bananas O puede Decirle Are Yellow Bananas ¿Cuál ¿Cuál fue la Segunda Que dijo My Favorite Shoes Is Color Black Está Está bien Escrito Así Sí Creo que sí ¿Segura? Sí Perdón ¿Qué dicen los demás? Serían Sí Ajá Chicos Quiero Escucharlos No Verónica No le he oído En todas La Noche Díganme Black ¿Está bien Escrito Esto? No Me hace Falta El Is Ah No 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 Lo siento Disculpe 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 No 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 es así Lo que he escrito Hasta ahorita Hasta ahorita ¿Está escrito Bien? Sí Hasta ahí Sí Después De Shoes Continúa El Is Dependiendo De lo que Vayamos A decir Se salvó Por un poquito Se salvó Por un poquito Bueno Muy bien Estefanny Aquí Va Are ¿Por qué Va Are Dígame Estefanny Porque Es Plural Exacto My favorite Shoes Are Black ¿Puede Decirlo De otra Manera? Sí Puede Decirlo De otra Manera Y aquí Le va Un ejemplo Moradito Un ejemplo Un ejemplo De otra Un ejemplo Un ejemplo Incluso le puedes agregar más. My favorite shoes are my favorites to go to work. Pero ocupemos la primera. Esto es un poquito más avanzado. Siempre simple present chicos. Esto es puro simple present. Ahora, ¿Cuál era la tercera? My favorite car is color red. Me dijo, ¿Verdad? Sí. Aquí vamos a ocupar ejemplo estructura anterior. ¿Es redundante? Sí. Puedes dejarlos aquí. The red cat is my favorite. Pero muy probablemente te va a decir alguien, ¿Your favorite what? Ah, the red cat is my favorite car. O... The red one is my favorite car. Al rojo, mi carro favorito. Muy bien. Vamos a llegar hasta aquí conforme lo de los colores, chicos, porque si no vamos a llegar mucho más. Operen. Tenemos cuatro minutos para una voluntario más. Un o una voluntario más. Ajá, chicos. Señor Miguel, ayúdenos. Tenemos días de no escucharlo. ¿Puede ayudarnos, por favor? Eh, lo siento. Ayer no estuve en la clase, fíjense. No, no hice nada. No hay ningún inconveniente. Eh, señorita Katherine, ¿Puede ayudarnos, por favor? Ah, ya vemos que tenemos al señor Gerson y a la señorita Maribel. Seamos caballerosos. Señorita Maribel, primero. Buenas noches, gracias. Eh, los acabo de hacer, así que espero que me ayuden a corregir en el caso que me equivoqué. Claro, claro. My favorite color is blue and red. My favorite flower is rose. My favorite sells music. No sé si me dio. Hizo bastante bien las oraciones para ser presentes. Simple, lo hizo bien. Ahora bien, lo que estábamos hablando, Maribel, el tema gramatical lo maneja excelente. Excelente. Pero lo que queremos ver ahorita es hablar sobre los colores. Excelente. Dígame a usted ahorita cuál es su blusa favorita. Perdón. ¿Cuál es su blusa, su blusa favorita? Piense en su blusa favorita. Dígame cuál es su blusa favorita. Le voy a dejar a usted por el momento aquí. Y vámonos con el señor Gerson. Vi que levantó la mano. Ayúdenme rápido, señor Gerson. Dígame sus tareas. Yes, my watch is gray. My cell phone is black. And my wallet is brown. Nice, nice. Thank you, señor Gerson. Verónica, dígame las suyas, por favor. Y después, Katherine. My favorite teddy bear is yellow. My mom's cell phone is purple. And my sneakers are black. Nice. Dígame lo suyo, señorita Katherine. My favorite dress is white. My favorite curry is blue. And my favorite bag is coffee. Coffee. Brown. Coffee es la bebida. Brown. 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 Bueno, diferencias. Yo sé que orange, en orange, es igual. Bebida, tanto como color. Pero, cuando hablamos sobre el color café, en español, vamos a decir, ah, su pantalón café. Y... Quiero una taza de café. O sea, no va a haber diferencia. What about English? Yes, we have a bit difference. When we talk about color brown. Lo vamos a escribir así, preguntan los chicos. Así. Eso es el color. Brown. 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 Muchas gracias, señorita Katherine. Ahora, Maribel, dígame. What is your favorite blouse? My favorite blouse color is red. Quítale el color. Y diga red one al día. Al día. Red one. My favorite blouse. Brouse is red. Is the red one. Así. Ok. Usted lo hizo bien, 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 bien. Bastante bien. Pero, puede decirlo así. So. Así. そうですね. My favorite blouse is the red one. Imagínese esto. Usted, señorita Maribel, llevó a su amiga Aleida a su casa, y después de tener su tarde de cafecitos, mira te voy a enseñar mi ropa. Bueno, Aleida, esta es mi ropa, y esta blouse, el rojo, es mi favorita. Mi favorita blouse es el rojo, ese rojo. Así. Sí, pero excelente. Ahora continuemos chicos, porque no hemos acabado, ahorita apenas vamos empezando. Ya vimos el video, y vamos, o vamos mejor dicho, a practicar lo siguiente. Antes de compartir, voy a necesitar la ayuda de el señor Miguel y la señorita Brenda. ¿Pueden ayudarnos, por favor? Bueno, creo que el señor Miguel sí. Ya que la señorita Brenda no puede ayudarnos. ¿Una chica que nos quiera ayudar? Ahí está, señorita Brenda, la escuchamos, si puede. Sí. Excelente. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a practicar un poco. Necesito que le pongan sentimiento a la conversación. Miguel, Miguel, tú vas a ser... Yuli, y la señorita Brenda va a ser pato. Go ahead. Puede ser grandecito para que lo vean. Red or close a dream, where is netblouse? Espérenme. Repite después de mí. Great, 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 or cloud, or cloud, 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 are dry, 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 where is, dry, where is, my new, my new, my new, low. Blouse. Blouse. Y si me fijan, chicos, pueden ver una diferencia entre esta palabra y la que yo escribí. Se los paso porque no les he pasado el vocabulario. Y es que en la anterior, cuando les estaba dando el ejemplo, había un mistake y era la O. It was missing. Pero sigamos. Go ahead, Miguel. Su turno. What color is? It. It. Perfecto. Vamos, señorita Brenda. It's white. Go ahead, Miguel. Go ahead, Miguel. Le voy a ayudar. Er. Here is. Sí. Er. 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 Esta frase que está aquí, H-E-R-E, se pronuncia here. Here. Er. Y eso significa aquí. Y como está construido, vamos a decir, here's. Ajá. Here's. Ajá. Alive. 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 Blue. Blouse. 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 Eats. Y. 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 Perfecto. Go ahead, Brenda. No. It's not. My. White. It. Is. My. Is. A disaster. Perfecto. Solo repitamos esta palabra. Esta es la que va después de mine. ¿Qué dice? Repítemelo. White. Es. White. White. Con E. White. It's my. It's a disaster. Come on, Miguel. Oh, no. I. All. It's all. 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 Clothes. Clothes. Blue. Light blue. Light blue. Go ahead, Brenda. Her. Her. Esta ahí, no. No, es. Here's. Here's. The problem is. Ahí no me acuerdo cómo es. This. New. Blue. Blue. Yes. Who's. 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 Jen. Are they. Are they. Go ahead, Miguel. Who's. My. Sorry. Excelente. Muchas gracias. Clothes para los dos. Bueno. esta palabra que es here, significa aquí, here it's raining, here it's so hot, here it's my bed, eso significa here, contraído es muy difícil pronunciarlo como here's, prefiero decir here is, ahora bien, la WH question guys, do esta, permítanme, vamos a borrar, esta, no se pronuncia U, esta se pronuncia Q, y esta, se pronuncia Q, solo van a agregar el sonido de la S al final, ss, Qs, Qs, y este es Q, que dijimos para que ocupamos Q, when we talk about, para hablar de alguien, that's right, people, and when we use Q, esta es un poquito más avanzada chicos, no se les quise enseñar porque no son tan, no es tan básico, pero who's, significa es como de quién es, who's disk up, veamos aquí, miren, logran ver la pantalla, verdad, o están viendo la whiteboard, aquí está, miren, aquí está, donde dice who's, who's, jeans are they, de quién son estos jeans, nosotros queremos saber quién es el dueño de algo, vamos a decir, who is this cup, who is this tv control, who is this pencil, sorry, this pen, así, ahora bien, dudas, preguntas, al respecto chicos, levanten sus manitas, los míos, los escucho muy callados chicos, y eso me da miedo, no están entendiendo, no tengan pena, pregunten, que aquí estamos para preguntar, solventar dudas, practicar y fallar, recuerden lo que les dije, el primer día, nosotros nos caemos para aprender a levantarnos, nosotros fallamos para aprender a cómo hacer las cosas, nadie nace prendido, así que hagan preguntas, no tengan pena, ¿han entendido o están perdidos chicos? de mi parte todo claro teacher, muchas gracias, ¿qué hay de los demás? yes, sí, yes, all clear, perfect, bueno, vamos a continuar chicos, como hemos comprendido todos, vamos a hacer el knowledge check, es mi nuevo blouse, ¿qué color es? perdón, no me he llegado ahí todavía, vamos a hablar ahorita, sobre, how to use possessives, in order to describe the whole thing, para poder continuar, voy a poner, este video, este video chicos, ustedes, ya lo manejan, solo véanlo como refuerzo, hi everyone, in this class you'll learn how to use possessives, in order to describe the belonging of things, if you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson, you heard how this topic is used, let me quickly show you that conversation dialogue, and I'll point out the possessives in action, for example, if you notice the conversation, our clothes, our dry, where is, blouse, is it yours, no, it's not mine, I'm going to go ahead, and grade those possessives, that I want to emphasize on, in order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives, and pronouns, and how they are used, so I'm going to draw a little chart, to illustrate that, as you can see on this chart, if I talk about I, I will use, the possessive adjective, my, and mine, if I talk about you, I will need to use your, and yours, if I talk about he, I will need to use his, and his, if I talk about she, I will need to use her, and hers, if I talk about it, I will need to use its, and its, if I talk about we, I will need to use our, and ours, if I talk about they, I will need to use their, and theirs, the next thing to understand about this topic, is when exactly you use my, or mine, for example, in order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen, these are his socks, these socks, are his, we want to keep the same example, so the first rule to learn is, you will use possessive adjectives, whenever the object is, at the end of your sentence, for example, these are his socks, the object is socks, this is your umbrella, the object is umbrella, this is her car, the object is car, and let me point out, what I mean by object, socks, umbrella, and car, you will use possessive pronouns, whenever the object is, at the beginning of the sentence, or not mentioned at all, let's work with the same examples, to make sure that we don't get lost, these socks are his, this umbrella is mine, this umbrella is mine, this car is hers, it's mine, the object, the object, I'm going to gray it out, and as you can see, the object is, at the beginning, not at the end, as our previous example, the last thing that I would like to explain, is how we can use contractions, to express possessives, as you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's t-shirt, the apostrophe s, means possessive, whenever we say, Pat's blouse, we are saying, the blouse of Pat, however, we normally don't express, the blouse of Pat, instead we use, the contractions, or the apostrophe s, now it's your turn, to give as many examples, as possible, talk about your possessions, and the possessions, of your fleece jeans, these socks, is hers, okay guys, dejemos esto por aquí, que opinan del video, que aprendieron, hay algo nuevo, quiero oír, quiero ver si lo vieron, lo cortaron, es lo que había de nuevo en el video, los adjective posesio, adjective and pronouns, possessive adjectives, un possessive adjective, es my, your, que sigue, que sigue, quiero oírlos, ¿no? he, here, one, it, or, more, de ellos? de ellos, excelente, ahora bien, esos son los adjective, los possessive adjectives, ahora, si yo quiero decir, possessive pronouns, pronombres posesivos, cuáles serían serían los siguientes veámoslo aquí hay algunos miren abajo mine, yours, his, hers no, no le puedo quitar los subtítulos ahí está aquí en este sí aplicaría el de ellos vaya miren ahí pueden captarlos un poquito mejor bien, it's mine, yours, his, hers it, yours, and yours si se fijan solo son tres los que cambian mine, yours, bueno son más perdón son tres los que se mantienen perdón, eso era lo que quería decir is, it, yours bueno que yours no se mantiene porque digamos las demás, la mayoría les habíamos agregado esto como yours hers hers and davis ahora dígame a alguien en qué posición voy a poner yo al final al final de la oración muchas gracias verónica estrellita por usted ahora y dónde voy a poner los ayetip yo en aquel momento al inicio o al final antes del objeto perfecto pronounce al final adjectives at the beginning dudas o preguntas chicos bueno si no hay dudas vamos a preguntar señorita aleida puede ayudarme por favor me puede decir que esta tasa es suya this cup is yours o sea esta copa es suya my is cap le voy a ayudar aquí a ordenar las ideas vamos a la whiteboard que es lo primero que vamos a poner aleida my yes yes en este caso si vamos a ocupar pronounce no puede pedir ayuda de sus compañeros tiene el comodín de público aleita ahí le están ayudando la mano le han levantado la mano dos personas para ayudarle verónica stephan y gerson todavía tres ¿de quién va a querer ayuda? de gerson perfecto ¿qué sigue aquí? cup exacto perfecto señor gerson deje que otro participante nos diga ¿qué sigue aquí? señorita leida ¿qué sigue aquí? usted va a ir eligiendo los participantes si no sabe si no sabe ¿qué va a ir aquí? ¿qué va a ir aquí? verónica is excelente excelente va a ir el verbo be va a ir is ahora ¿qué sigue aquí señorita a la leida? a la leida mine exacto mine y mireida ¿qué sigue después de mine? no sé cómo se dice la el signo de interrogación esto no es una pregunta ah ok que va después de mine en vez del signo de interrogación que ponemos en just no no sentence dígame Marlene period period cabal period vaya this cup is mine esa es la estructura que vamos a hacer dígame Marlene vale ahora ya quiero ponernos más a prueba Marlene dígame cuál es el sujeto en esta oración dígame lo entero por favor this cup this cup vale cuando les pregunte un sujeto en una oración negativa positiva por favor y así cualquier teacher que se los pregunte no digan y digan solo una parte no díganlo completo porque este es el sujeto this cup no es cualquier cup no es cualquiera no es la que tú tienes ahí this cup this cup is mine this is my cup ok dudas preguntas vamos a preguntarle a alguien más a la señorita Katherine que la vemos muy aburrida la hemos visto aburrida en esta clase ayúdenos señorita Katherine dígame this TV control belongs to Maribel o sea que este control es de Maribel si Katherine necesita ayuda vamos a ayudarle pero tiene que intentar dígame que vamos a poner primero sería this 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 o en este caso podemos también ocupar that que podríamos ocupar that ¿alguien se recuerda cuál es la diferencia entre this y that? sería porque ajá Marlene es algo que no puede tocar y está lejos este este y ese este y ese señor chiquillo es this and this igual igual se puede con ese con that y those esos y ese ahora bien lo que dijo la señorita Marlene tiene mucho sentido señor chiquillo esto no lo puede tocar ahorita Katherine no está viendo que yo lo tengo en mi mano y ella me va a decir que este control le pertenece a Marlene entonces va a ser that ¿qué va a ir después señorita Katherine? control that tv control ajá is Marlene pero solo así apóstrofe y la s entonces ¿cómo lo pronunciarían? con amor con feeling con sentimiento Katherine imagínate que me vas a regañar a mí imagínate que me vas a regañar y me decís no ese es el control de Marlene el primero that tv control is Marlene is marlene marlene es marlene es exacto ¿por qué? porque lleva apóstrofe s muy bien guys se nos acabó el tiempo llegamos casi 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 al roce chicos de hacer el perdón la práctica el knowledge estamos estamos ya listos para hacerlo así es que mañana vamos a comenzar con esto chicos con el knowledge check y vamos a continuar esta noche yo sé que les prometí imágenes ahora pero por motivos de fuerza mayor chicos no pude enviárselo la verdad que he estado un poco ageteado y ocupado con cosas personales sé que no debería interponer cosas ante la suya por lo tanto hoy después de la clase les enviaré las imágenes de ayer y las referencias de este día no son muy grandes y por favor de tarea necesito que vean este tema y lo analicen porque les va a ayudar y veo que va a ser más que necesario no es en la sección 4 necesito que regresemos a la sección 3 permítanme que ahora que están aquí en la sección 3 necesito que este tema y este el 3.2 y 3.13 más que todo el 3.13 es lo que vamos o que necesito que estudien los Adjectives Adjectives para describir qué es lo que necesito que ustedes estudien de ese tema la posición del Adjetivo quiero que sepan exactamente dónde va el Adjetivo como mínimo quiero que ustedes aprendan al menos tres Adjetivos diferentes no pueden ser que los mismos uno que hable sobre inteligencia otro que hable sobre la apariencia y el otro que hable sobre actitud ahora bien me puede decir alguien bueno qué chery cuál es la diferencia entre la actitud y la inteligencia una persona puede ser muy muy inteligente y puede ser bien enojada o puede ser bien triste bien feliz todas esas cosas son diferentes así es que recuerden necesito que primero cuando vean ese video dónde va posicionado el Adjetivo y que se memoricen tres diferentes Adjetivos si quieren memorizarse más háganlo que les va a servir y les va a ayudar más adelante muy bien acabado la clase me pasé cuatro minutos guys duda su pregunta sobre la clase o la tarea no perfecto vayan coman pase tiempo en familia see you tomorrow guys bye bye good night good night good night bye